Tras el COVID-19, las enfermedades respiratorias infecciosas o alérgicas recuperan sus posiciones en la región, particularmente en Calama, llamando la atención de expertos del Centro Médico Loíno. A nivel país nosotros hemos visto en este periodo que se han presentado muchas virus respiratorias no COVID. Esa ha sido una de las tónicas de las consultas en los servicios de urgencia, en los SAPU, y evidentemente en algunos casos algunos pacientes hospitalizados por cuadros infecciosos respiratorios sobreagregados con neumonias, por ejemplo, bacterianas. Y es lo que hemos visto por lo general en este periodo. Ahora, lamentablemente, también estamos enfrentando un periodo en donde por lo general tenemos un alza de las consultas por cuadros respiratorios que no son infecciosos, sino que son alérgicos. Pero en ese sentido, por lo menos, hemos estado bastante similar a otros años que no eran COVID, porque nosotros siempre en este periodo teníamos un alza de las consultas por pacientes respiratorios por estas enfermedades alérgicas. El rango de edades tampoco varía mucho, diferencias de la segunda y tercera ola por COVID. La verdad, las cosas que es bien pareja con respecto a las edades. Muchos pacientes pediátricos se han visto que están cursando con estas virus respiratorias y adultos, adultos relativamente jóvenes, que están cursando con estos cuadros. Y los más complejos, evidentemente, son las personas de tercera edad o pacientes que tienen patología crónica por inmunosupresión o alguna enfermedad que pueda, de alguna u otra manera, un cáncer, qué sé yo, que puedan estar generando mayor baja en las defensas de estos pacientes. Mientras tanto, en pandemia han aumentado los contagios, lo que no necesariamente se relaciona con hospitalizaciones de personas de estado grave o conectadas a ventilación mecánica. Es esperable, ¿cierto?, porque obviamente los aforos se han ido perdiendo. Ya hay las personas ahora, pudimos verlo este fin de semana, ¿cierto?, a nivel país, están yendo a lugares de alta congregación de personas, como por ejemplo ustedes lo vieron en la Teletón, qué sé yo. Entonces, evidentemente que el virus tiene mayor diseminación durante esos eventos, porque lamentablemente este virus no solamente tiene contagio a nivel respiratorio, sino que también a nivel de contacto físico. Es un virus que es bastante complejo, así que hay que ir mirando, ¿cierto?, los indicadores, hay que ir mirando, controlando, ¿cierto?, los servicios de urgencia, pero por el momento, en ese sentido, el hospital no se ha visto con un alza significativa en cuanto a las hospitalizaciones. Cáncervero es la nueva cepa de COVID que se manifestó con fuerza en Europa. Se espera su llegada al país a raíz de las aperturas de naciones y el comienzo de la temporada estival. Nuevas cepas que se están viendo incluso en Europa, y hay una cepa que está bastante agresiva en Europa, que ya por lo menos afecta al 100% de la población europea, y que se piensa que esta nueva cepa, que es bastante contagiosa, que aparentemente no tendría ninguna respuesta inmunológica respecto a las vacunas y los contagios anteriores, se cree que ya va a tener un pic en Europa a fines del mes de noviembre, así que ya hoy la interconexión nos permite estar de alguna u otra manera en tiempo real, los contagios a nosotros nos pueden llegar en pocas semanas más, así que vamos a tener que estar alerta. Enfermedades respiratorias que retoman sus posiciones tras la pandemia, donde las alergias son parte del panorama, al igual que el aumento de casos por COVID-19, aunque sin la consecuencia de internación hospitalaria en estado grave.